Hoy vamos a hablar de nuestras citas, la mejor cita que hayamos tenido. ¿Alguna vez hablamos de la peor? Hoy vamos a recordar la mejor, Maca. La mejor de... harta cita, tengo harta cita a ver, a mí a ver. Pero buena, harta buena. No, sí, más buena, es que yo no fui nunca de cita así, esas cosas como que no, parece que no se osa, no le hice mucho a eso. Pero sabéis que aunque suene mamón, creo que la mejor cita que tuve en mi periodo de soltería fue con mi marido. Bueno, antes de pololear, de hecho. Pero fue ese ahí, ¿por qué? Porque nosotros nos conocimos en un verano, en un carrete, o sea, nada que ver, nada que ver ni con la tele, ni con el fútbol, ni con nada. O sea, un amigo en común nos conocimos en un asado en su casa y como que empezamos a pinchar en viña, así como que nos juntamos un par de veces y todo. Y esto fue en verano, creo que fue a principios de febrero, fines de enero. Y él se tuvo que venir a Santiago, yo seguí, estaba trabajando en viña, haciendo programa allá. Y me invita a Santiago, me invita a Santiago, suena como, pero me dice, claro, sí, como del campo. Me dice, Maka, como que me trajo a la capital. ¿Y cómo te fue, Carmela? Claro. No, y me dice, Maka, ¿sabes qué? ¿Cómo te dice, Maka? Pucha, ven a comer conmigo. Es como que se había venido a Santiago y varias veces había ido a verme a viña, después que se haya venido. Entonces me dice, ¿por qué no venís tú el jueves, porque tú el viernes, a Santiago? Y estábamos recién, como con onda, no había pololeo, nada, como onda. Entonces le digo, ya, pues. Entonces agarré mi autito y yo me vine a Santiago, a Riviera Capital. Y me dice, no, pues, ¿sabes qué? Me dice, desde ahí me dice que, no, me voy a ir a comer mejor, vente a mi casa. Ah, tú eres el postre. Sí, yo era todo lo que quería servirse, ¿no? Y en calidad de menú. No, y llegué, ¿sabes qué? Y fue así como que, ¿sabes por qué no cuento? Porque Rodrigo es como bien, como por algunas cosas como bien, así como estructurado, uno de todo. Y fue súper, así como yo llegué a su casa, él vivía solo. Y llegué y tenía como toda una preparación súper chora, así como puente todavía sushi, velita, globos de helio, estos que se pegan en el techo cuando lo ponía así. Y entonces era como todo súper romántico. Y Rodrigo no toma nada, nada, nada de alcohol. Pero ahí está, presido. Ahora sí toma, pero antes no tomaba. Cuando yo lo conocí no tomaba nada, nada, nada. O buen deportista, todos deberían ser iguales, ¿no? Ni fumo, ni nada. Y yo sí fumo, yo sí tomo, y todo. Entonces llegué yo y todo, así como súper romántico. Imagínate este panorama y era como, ¿todo bien? Y yo le digo, bueno, ¿y qué vamos a tomar? Yo así como, a ver. Me dice, tengo Coca Light, tengo, perdón, bueno, una bebida Light y no sé qué, ponte tú un cubo energético, eso es como para deportistas, el gimnasio y todo. Ah, ya, le digo yo. ¿Y no hay por aquí un negocio donde podemos comprar algo? Entonces me dice, ¿por qué es gris? ¿No te gusta? Tengo otra bebida Light. Yo así como, no, le hice un vinito, una cosita, algo para tomarme y todo. Entonces me dice, ya, pero es muy necesario. Y él como que no entendía esta cosa y como que yo estaba nerviosa y demás y todo. Pero él quería ir de campo, entonces. Claro, entonces. Y además él no cachaba que era un poquito de copete fácil de todo. Era más fácil todo. Claro, claro. ¿Era el aceite, el engranaje? Claro. No, porque él nunca tomaba, no sabía, nada. ¿No se lo hacía, no? No, me lo digo. No, ya, pues. Bueno, la cosa es que, sí, no, pero fue todo muy romántico y hasta que él empezó como encomoarse a esa cosa que yo le insistía en que fuéramos a comprar algo. Claro. Y como él no tomaba, no tenía ningún interés en comprar algo. Entonces al final le digo yo, ¿sabes qué? Vamos, pues. Yo tengo mi auto afuera. Y era como yo, dele, ¿cómo que fuéramos a comprar algo usted? Entonces al final, claro. Valencia. No, y él así como al final. ¿Maca? ¿Necesitas? ¿Necesitas tomar agua? No, pero igual, era el chelo nervio Necesitaba el envío Es que era horrible porque era el chelo nervio Y la situación así como de que era la primera cita así como formar los dos, solos y todo Y él me ofrecía bebida al aire, dele con el juguito y tengo agua sin casa y tengo agua con gas y todo Al final terminamos, o sea comimos primero en su casa y después salimos Y nos fuimos a comer y, o sea, nos fuimos a tomar algo, nos fuimos a tomar algo de otro lado Pero fue como la situación como de, todo así tan emocionante y yo como que maté toda la emoción con esta emoción de que Que no cachaba y que tenía chumbina la bebida Claro que la bebida tenía muchas cosas que yo no cachaba Pero fue muy emocionante, fue como que en verdad un gallo tenía 32 años, Rodrigo en ese minuto, yo 27, éramos grandes Entonces encontré que era como emocionante igual, la cita de que lo había esperado O sea, la primera cita ya Con así como con globos de helio, con flores, con vela Hubo producción de por medio Hubo producción, entonces como para ser grande, encontré que era como lucha Grande, grande Rodrigo Barrera, un grande entro fuera de la cancha para que vean Muy bien, Mac, ¿qué les pasa? Si, tenía ninguna duda Esteban nos va a contar la que tuvo un problema en su inicio Se equivocó de equipo, pero finalmente rectificó en el camino y jugó por el grande, jugó por un laburo, Rodrigo Barrera ¿Cómo se lo dio derecho a un comienzo? Bueno, ustedes saben, yo soy un tipo muy acomplejado, con distintos problemas en mi vida en general Y siempre he tenido problemas en todos sentidos, más todavía en el tema afectivo, que no es mi parte claramente Y ustedes saben, yo tengo un problema bastante largo, tedioso, triste, en fin No llegó a nada al final Pero entre medio, ustedes saben que siempre, siempre cae algo para el pobre obrero Y fíjate que salí con una chiquilla, bien simpática Pero la cita se transformó en una muy buena cita, una cosa muy puntual de detalle Salí con ella, fui a comer y, en fin, pedimos, no sé qué Y ella, la clásica anoréxica, nada Yo en esa época era bastante obeso mórbido, digamos Yo comía bastante más de lo que ustedes me conocen Era económica ella Pero bastante más Así es Pero muchísimo Y ella, porque tú no sé, no me acuerdo, pedí una ensalada con no tengo idea Entonces eso a mí me provocó un rechazo Un rechazo brutal Porque, no sé, en fin, empezamos a conversar, no sé Empecé a comer, yo comía Porque cada uno queda como que se fue de un chancho No, yo comía, pero encantado No, compadre, estaba feliz en la vida Porque uno, el hombre se preocupa que el restaurante llegara la chiquito, para que la chiquilla llegue y pide lechuga Y la, que se generó, y se generó un tema que a mí me conquistó en ese instante ¿Cuál? ¿Puedo darle cuenta a ella? No, por supuesto, estábamos... ¿El calcetín por debajo de la mesa? No, 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 estábamos frente a frente, sentados ¿Se tomó la mano? Tampoco ¿No estaba sin calzones? Se cambió de silla ¿No, sin calzones? Se cambió de silla Ya O sea, se cambió de lugar, más bien, corrió la silla, se sentó al lado mío y empezó a picar de mi plato Ah, y empezó así No, no, empezó a comer de mi plato, ella Así, ¿eh? Cuento corto se terminó de comer todo mi plato Ah Ah, era una guatona en cubierta No, era bastante flaca, fíjate Era ex gorda Pero lo que a mí me... Yo la habría odiado si se comió mi comida ¿Ah? Porque en el fondo sentí complicidad de ella Ah ¿Cachai? Sí Como que sentí que... Ah, como se rompió de hielo Como que en el fondo éramos pareja Sin serlo, por cierto, pero obviamente había algo, a mí me encantaba de ella Un conflicto de confianza Creo que yo también algo a ella, entonces se generó un tema de confianza, exactamente Entonces, una cita que partió como el forro, terminó increíble, ¿cachai? Claro Claro, yo quedé con hambre, pero feo A lo mismo Pero después no comiste Un par de panes, pero... ¿Y después no comiste? Sí Un poquito después, Eduardo, que tú sabes, yo soy un tipo muy reprimido, o sea De la generación tofada de los ochenta que... Así que, buena cita Así que yo lo mismo que puedo aconsejar es que cuando salgan las pájaras Mis cargas Que no pidan las pájaras, tampoco Que no sean económicas No, porque eso es un poco despreciativo, ¿cachai? Como que estaba despreciando Las mujeres que no piden a esas mujeres que yo he escuchado, a mi hermano Y a mi marido, y a otros hombres que dicen, no, fuimos a comer un restaurante carísimo Y pidió así guayú, el plato más caro de la carta Y no comen nada Y no comen nada Y no comen nada Y no comen nada Y no comen más Y no comen mucho también La Javiera es así, pues, la Javiera es así Javiera, bueno, ¿cuál es tu mejor cita? ¿Cómo me gusta comer? Plato de siete mil pesos Y no son muy parejas Excepto con tres con nosotros Ya, escuchemos por favor ahora, Javiera va a hacer futurologías Oh, futurologías Tonto, que he tenido cita en día He tenido cita ahí, muy bonita ¿Cómo es la que le puedo contar a continuación? Que de repente le llega un correo a mi casa Estaba en mi casa Yo ya vivía con mi mamá, ya O sea, en ese instante vivía con mi mamá Y me llega este correo Entonces lo abro y como con letras de computador Como señorita Suárez Queremos y tal, el día tanto A las veintitantos horas, no sé qué En prevencia, papá, papá Y así, qué raro Igual yo por lo liaba con este personaje Que igual era bastante de sorprender y de detalle Así que el primero a empezar fue en él Porque en esa época yo ni siquiera tenía evento No era chica Evento donde me invitaban No, 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 el evento No era evento de la mesa de la manía No era, vos talza varela 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 Otro evento no es lo mismo de la taza Y la cuestión es que Como que inevitablemente lleva el tiro a Juan Pérez A su parte Sale papá, yo no sé Personaje este que no deja que hablemos Pero sí, ya, pues Y la cosa es que Y la cuestión es que Finalmente me llega la tarjeta Ya, la leo Y Llego a pedir Ay, qué pesante Con Sergi, ya Y el con Sergi y yo Hola, porque era un edificio cualquiera Como con recepción ¿No fuiste a la mano? Sí, sí Pero fuiste así sin saber a qué ir Podría ser un generado No, porque pensaba que estaba en aniversario de Pololeo En fin Ya Sabía más o menos lo que era Sabía más o menos lo que era O sea, estaba en la Universidad de Pololeo y fuiste una cita ciega Porque no era a la vista Ay, qué lindo Ay, qué lindo Con los tíos Se tomó su trabajo Ay, qué lindo Para cine ¿Cómo era gay? Un año ¿Cómo era gay? Un año contigo Hacía el esfuerzo Que me ha pasado en la vía ¿Qué era gay? ¿Qué era gay? Finalmente llego a la terraza Que era una piscina preciosa Había una mesa Estaba chiquillo Estaba Ricardo Estaba realmente distinto a usted Y bacán Estaba bastante romántica la cita Es muy bien, Javier Linda Es un lujo Se tomó trabajo Eso no es barato Eso es Los mensajes Y supongo que la hija Esa mujer, ese tipo de hombres Se tomó su trabajo Mi mejor cita Mi mejor cita Yo no soy muy de cita tampoco No sé cómo que nos juntamos Pero así como de organizar Y me fijar Siempre que lo he tratado de hacer No me resultó muy bien Pero La mejor cita que he tenido Fue Sin querer queriendo Yo cubría En el Boca de Todos Tecnología Entonces tenía que No era la época de los eventos Era antes de eso Y era a muchas actividades Que tienen que ver Con lanzamientos De productos De tecnología Porque yo iba a cubrir Así como los periodistas Que cubren a la U El Colo Colo Yo cubría Empresas de tecnología Era tu sector Era mi sector Y me invitaron a un almuerzo En un restaurante Era esconder Una compañía de tecnología Que tiene dos letras Una L y una G No voy a decir cuál Y yo la verdad que Ese día estaba medio cansado Y le llamé Y dije Sabes qué No voy a poder ir No alcanzo Entonces después me llamó El gerente de marketing De esa empresa Porque teníamos muy buena onda Habíamos ido a Brasil Antes juntos Y me dice Pero ven Pucha Es súper bueno Lo que vamos a presentar Un teléfono nuevo Como te llamaban buena onda Ya ok Ok voy 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 llegando al restaurante Y un restaurante Donde siempre es muy difícil De estacionar Ya no existe el agua ¿No? No Ya no existe ese restaurante Me parece Entonces no Y dije ya Si encuentro estacionamiento Me quedo Si no no Y justo en la puerta La sequía La afectó al restaurante Justo en la puerta Del estacionamiento En Nueva Costanera Que es una calle difícil De estacionar Un estacionamiento Pero justo en la puerta Y ya está Me estaciono Como llegué más o menos tarde Empecé a buscar a la gente Porque uno se va siendo reconocido Empecé a buscar a la gente Con la que yo me reunía Que era la gente De la editorial Televisa De la revista Conozca Más De la revista que yo escribía En ese momento Pero no lo encontré Entonces me sentaron En otra mesa Con gente que no conocía Y ahí conversando un poco Bonito y todo más Está medio aburrido La verdad El lanzamiento Era efectivamente Un teléfono muy bueno Empecé a buscar a la gente Que yo conocía Y de pronto Los veo en una mesa por ella Y en eso que estoy buscando Veo a una chiquilla Que me está mirando Y como que nos cruzamos Las miradas Pero fue así como que Íbamos mirando Y nos quedamos mirando Los dos Y como que nos Así como Se me cachó Y me hizo todo Ella es lo mismo Y todo Y yo empiezo a mirar De nuevo ¿Quién es? Porque estaba con la gente Que yo conocía Y yo no la conocía Y empecé a mirar de nuevo Y yo quería que pasara todo rápido Para irme a sentar Entonces empezó a pasar Y me fui a sentar para allá Entonces me hice El simpático Con la gente Y yo conocía Hola ¿Cómo estás? Oye ¿No me van a presentar A su amiga? Ahí me la presentan Y todo lo demás La cosa es que Empezamos a conversar Un rato Y todo lo demás Y como que tuvimos Un contacto visual Muy fuerte Un día después En otro evento Nos volvimos a encontrar Entonces ahí después Como ellas habían participado En una actividad Que organizaba Esta segunda marca Yo dije Vamos a celebrar De cerca De cerca